¡Histórico! Milei doma a los sindicalistas de la CGT confirmado, les hace pagar un seguro de 10 millones de pesos para el corte que van a hacer si llegan a faltar la ley o sea, si llegan a ir en contra del protocolo antipiquete se activa la cláusula que pierden estos 10 millones como les duele perder esta plata seguramente se terminen portando bien estos tremendos ¡Histórico! La CGT va a tener que pagar una suma millonaria si rompe las reglas de la ley antipiquete miren esto, la CGT pidió autorización para el acto de mañana y sacó un seguro por 10 millones de pesos y como dice acá, tiene que acatar estas resoluciones y las normativas que aplican a eventos masivos en espacios públicos si no, el incumplimiento conllevará a que la CGT pierda estos 10 millones ¡Es hermoso! En vez de ir a cobrarles después del evento por todo lo que tenga que hacer la policía los posibles destrozos todos los quilombos que hay siempre ¡Se los cobran ahora antes! ¡Como un seguro! Entonces se van a portar bien van a estar tranquilos porque saben que si no pierden estos 10 millones y no quieren perder ni un pesito ¡Esto es tremendo! ¡Histórico! Bueno, como vemos esta es una domada nunca antes vista ¡Es tremendo! Realmente no puedo creer que este tipo de metodologías no se vinieran aplicando desde siempre pero desde siempre realmente ¿Es necesario hacer este tipo de cosas? O sea, quedan realmente domadísimos es la palabra domados porque sabemos como mi ley mismo siempre dice el órgano más sensible del ser humano es la billetera el bolsillo y bueno ¿Quieren armar quilombo? Pensemos todos los efectivos que hay que enviar toda la basura que puedan tirar al piso destruir todo bueno ojalá entonces que si van a ser destrozos digo irónicamente pero que le valga más que los 10 millones que les van a cobrar es buenísimo la verdad que me gusta me gusta esta medida son además como 10.000 dólares para la CGT que no quieren seguramente perder ni un pesito es un lindo numerito es tremendo además esto como podemos ver acá en esta noticia habla primero como lo titulan de un cambio de era es que realmente es un cambio de era no puedo creer lo que están domando los piqueteros a los gremios a los sindicatos es increíble increíble pero por otro lado acá también tenemos lo que publicó Patricia Bullrich que es incluso el documento acá se puede ver bueno estaba borrada la parte de los datos obviamente pero esto lo publicó la misma Patricia Bullrich y es el contrato para que bueno les permitan porque está bien me parece que es el protocolo correcto pero si no cumplen la ley van a tener que pagar a poner platita papá me parece de 10 tremendo o sea para que se entienda el protocolo es por lo que entiendo que publicó la misma Bullrich se comunican con el gobierno les dicen que van a hacer una marcha me parece todo perfecto o sea no puedo creer que esto no se hubiera hecho antes le dan el permiso porque si me parece que para algo así tan masivo así como alguien hace un recital o hace no sé los 40k para correr tiene que pedir un permiso porque los piqueteros los sindicalistas no tienen que pedir un permiso es un evento público todos pedían permiso me parece bien hasta ahí perfecto bueno se comunican con el gobierno le dan el ok ponen un seguro dicen bueno ustedes van a venir capaz acá hago un cálculo en el aire de lo que podría hacer capaz en función de la cantidad de gente que ellos pretenden que vaya porque imaginemos que si la CGT te dice no van a ir 10 personas no van a enviar a 100 policías no bueno será un cálculo de eso y dentro de esos 10 millones debe estar los costos de las horas extra de cada uno de los indicados para proteger esto sea policía de la ciudad o lo que corresponda capaz todo lo que tiene que ver con limpieza dejan ese seguro y si después no cumplen se les activa la cláusula y lo pierden es que es me puedo creer lo bien pensado que está y es algo que es fácil simple básico no descubrieron la pólvora sin embargo es una verdadera bomba o sea es verdadera pólvora para una bomba en contra de toda esta gente que suele cortar la calle es hermoso porque pensemos que la otra vez les mostraba que había salido Adorni el vocero presidencial Millet y todos a decir que los picoteros el otro día la semana pasada les iban a cobrar por todo el protocolo salió mucha gente a aplaudirlo yo mismo decía que en varios videos que me parecía que estaba muy bien pero entendamos algo ¿de dónde le iban a sacar esa plata? si seguramente no tienen o sea aunque les hicieran un juicio les iban a poder sacar seguramente un mango esto en cambio me parece mejor porque no los dejan siquiera armar esto si no pagan este seguro previamente y muchos van a salir a decir pero entonces si no tienen plata no se pueden manifestar no, no si tienen plata se manifiestan ordenadamente si no tienen digo en el área correspondiente en la vereda es simple acá no hay ninguna locura y además van a decir que si quieren ir a manifestarse 20, 30, 50, 100 personas capaz que ni siquiera está dentro del protocolo acá estamos hablando de miles de personas reunidas en un mismo lugar eso es otro el tema pero repito lo quieren hacer bueno paguen este seguro no va a pasar nunca más lo del piquete anterior van a tener seguro y van a es que si lo piensan es hermoso o sea hasta los mismos sindicalistas piqueteros el que corresponda va a decir a la gente compórtense capaz hasta abajo amenaza le va a decir si no se comportan lo saco de acá a la fuerza porque si no nos van a cobrar a nosotros la multa es que así tendría que funcionar todo así se solucionan los problemas de una manera democrática legal realista simple fácil es hermoso realmente es hermoso o sea esto es histórico es la mejor forma de domar a esta gente que no se puede controlar porque si ustedes me dijeran no la CGT siempre se manifestó en la vereda sin romperle la vida a la gente eran la cantidad que sea pero iban a una plaza hacían las cosas como corresponden no estaría diciendo nada nada de nada estaría a favor porque de hecho siempre voy a estar a favor de cualquier manifestación de alguien que esté descontento con el gobierno sea el gobierno que yo voté o que no no me importa me parece que es algo realmente necesario es parte de la democracia es legal es parte de la constitución si lo hacen bien ya está nadie se va a oponer a eso pero acá no lo están haciendo bien ese es el tema ese es el tema de hecho miren este ejemplo para que nos demos cuenta que son verdaderos delincuentes o sea que por algo tienen que existir este tipo de medidas y el 28 volvemos a la ruta 3 corte total corte total de la ruta 3 puede ser descomunal la represión ¿no tenés miedo a esto? la verdad me cago en Patricia Bullrich voy a mandar la factura me cago en vos Patricia Bullrich pero bien cagada bueno esperemos que Bullrich entonces le envíe una hermosa factura con los costos de todo lo que va a significar el operativo para moverlos e impedirles que corten una ruta porque según el protocolo antipiquetes estaría faltando la ley además de que esto ya era inconstitucional si quieren marchar que lo hagan de manera pacífica sin arruinarle la vida a la gente si quieren protestar háganlo sin arruinarle la vida a la gente no es muy difícil bueno ¿les parece lógico que alguien que amenace con cortar una ruta no merece algún tipo de castigo? alguien como este tipo este delincuente en un país normal y civilizado no se lo perdonan solamente por decirlo en la televisión ya sería tentativa ya sería amenaza de un acto prácticamente terrorista imaginemos la gente que tiene que transitar por una ruta capaz alguien que va a ver un familiar que se murió que se está por morir alguien con una enfermedad que tiene que ir urgente a un hospital que ha pasado ya ha pasado en un montón de cortes y que tardaban en dejarlos pasar el comercio la guita que se pierde negocios que se pierden y ellos impunemente dicen que van y te van a cortar no no quieren cortar paguen una fortuna y si cortan por las malas listo apliquen el protocolo antipiquete y los tienen que sacar de ahí a como dé lugar que actúe la policía hay que poner mano dura mano firme y mano realista porque esto es lo que corresponde hacer si queremos ser un país en el que se hagan las cosas bien pero bueno me gustaría que me dijeron ustedes que es lo que opinan de este seguro antipiquete todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo en los comentarios si no te gustó el video los invito a darle like si me gusta si no te gustan no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video yo soy Cris Tomate Comote hasta la próxima chau